Ante riesgo de despido en TV Azteca, el Capi Pérez firma con otra televisora. Los mejores tiempos para Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como el Capi, quedaron atrás y ante su probable despido en TV Azteca, el comediante ya puso sus barbas a remojar y firmó con una nueva televisora para evitar quedarse desempleado en caso de ser echado de la empresa de la Jusco. Y es que luego de ser el protegido de Pati Chapoy, el denominado Capi Pérez comenzó a subir como la espuma y después de participar en varios programas como relleno, finalmente su adorada jefa le gestionó un espacio propio al cual bautizó como la Resolana y donde cada fin de semana hace gala de sus malos chistes y parodias que tanto encantan a sus seguidores. Pero si al principio todo era risa y felicidad, todo cambió este año cuando el Capi Pérez está pagando ahora las consecuencias de que Chapoy sea su madrina, pues como es muy bien conocido, la jefa de espectáculos de TV Azteca tiene un pleito casado con el jefe de contenidos de la televisora Alberto Ciurana, rencillas que ahora comienza a pagar el comediante en carne propia. En represalia y alegando que TV Azteca está en etapa de austeridad, los altos mandos de la Jusco determinaron reducirle su presupuesto a la Resolana y lo que ha implicado despido de personal masivo, además de la constante amenaza de que ya se cancelará el programa por falta de audiencia. Debido a ese bajo rating, no es la primera vez que en los pasillos de TV Azteca se menciona que se reemplazará a el Capi Pérez en breve y su lugar será tomado por un comediante de mayor proyección o incluso por una celebridad de YouTube con el fin de atraer al público joven a la emisión. Consciente de que no pasa por su mejor momento, el Capi Pérez ha comenzado a buscar otras oportunidades fuera de TV Azteca y para su fortuna encontró un espacio en el programa Duelo de Comediantes que se transmite por el canal de Paga Comides Central de la empresa Viacom, dueña a su vez de las señales MTV México, Nickelodeon y Paramount. Duelo de Comediantes es, como su nombre lo indica, una competencia entre personajes del mundo de la comedia que se enfrentan en un mano a mano para designar un ganador final y cuyo jurado está compuesto por la actriz Regina Blandón, Mauricio Barrientos el Diablito y Eduardo Videgaray. Como si fuera un principiante, el Capi Pérez competirá con una serie de comediantes en su mayoría desconocidos y donde el animador seguramente se tuvo que tragar su orgullo al aparecer como uno de los participantes más y no como parte del jurado, cuyos integrantes son públicamente conocidos. Si bien la segunda temporada, que consta de 13 episodios, ya se grabó, en esta semana se está siendo exhibida al público, donde el Capi Pérez aparecerá en la señal de Comedy Central mientras alterna su programa La Resulana los fines de semana en TV Azteca. Aunque ya es común ver a los famosos trabajar en varias televisoras a la vez, lo que no dejó de sorprender a los seguidores del Capi Pérez fue el hecho de verlo anunciado en otra empresa distinta a TV Azteca y en esas condiciones, lo que muchos auguran que su salida de la televisora del ajusco se podría concretar en breve. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.